Continuando con mi exploración en Palermo, llego al Orto Botánico. Este es un jardín botánico de 10 hectáreas de extensión y pertenece a la Universidad de Palermo. Hay un costo de entrada de 5 euros. El origen de este jardín se remonta a 1779, cuando la universidad abre la Cátedra de Botánica y Materia Médica y se le asigna este trozo de tierra para el cultivo de plantas medicinales. Un detalle interesante es que el lugar que había antes en este jardín se llamaba el Llano de San Erasmo y era el lugar de ajusticiamiento de la Santa Inquisición. A pesar de su pasado oscuro, a mí me resultó un lugar muy tranquilo que disfruté mucho y un verdadero deleite para los amantes de la botánica. No confirmé el nombre de esta planta, pero creo que es el Ginkgo Biloba. Aquí vemos un árbol de Maleleuca que es originario de Australia. Como este lugar se inició en la época de las grandes exploraciones, este jardín se convirtió en receptor de plantas de todo el mundo, ya que el clima de Sicilia es mediterráneo cálido. Actualmente tiene más de 12.000 especies diferentes de plantas. En esta esquina hay una planta de papiro egipcio que es originaria del norte de África, Israel y Siria también y vive en lugares húmedos y como es bien conocido sirve para hacer papel y muchos otros usos. Y como símbolo del jardín aquí vemos un Ficus Macrophilia en el centro de él. A este jardín se le debe la introducción de especies foráneas al área mediterránea, como los nísperos del Japón y las mandarinas. También hay un gran ejemplar de Ginkgo Biloba que también es japonés. Diferente clases de Agave. agave americana y esta agave cocinera aquí hay otra diferente agave francocini de mexico aquí hay otra diferente se me va a arrancar tienen puntas agave ferdinandi son mexicanas creo que los agaves son todos originarios de mexico aquí hay una de oriantes excelsa de australia tiene la forma del agave pero no es y esta también parece una agave atenuata mexico aquí están las agaves hay cualquier cantidad de variedad la mayoría son mexicanas parecidas pero no de la misma familia o la misma especie se me olvidó mi clase de biología y allá vemos las aloes así aloe rubro violacea de arabia muchas clases de aloes no es la misma que yo conozco la aloe vera región del mediterráneo esta es la que es común en nuestras tierras de abuelo de abuelo de abuelo con Gracias por ver el video. 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 Gracias.